Hey, 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 hey Es la Isa, baby Hace tiempo que tú no me besas No sé qué hacer con esta tristeza Baby, me tiene mal de la cabeza Dime cómo le hago más Yo solo quiero estar contigo Vení si es que me de este castigo Salí pa' olvidarte Por ti emborracharme Ya quiero borrarte, yeah, yeah, yeah Y es que ya no quiero estar sin ti Baby, yo te quiero aquí Yo solo quiero estar contigo Vení, sácame de este castigo No quiero estar así Baby, tú te mueves así Y no sé qué me da esta tristeza Encima de tu cama de color turquesa Es que yo sin ti ya no estoy mejor Estuvimos tan cerca del amor Desde la cuarentena, nena Como nunca habíamos chingado Sé que aún no te has olvidado Y es que como yo nadie te ha dado Tú misma me lo decías Al oído mientras te lo hacía Yo sé que han pasado en ese baby Tal vez ya no te interese, baby Tú sabes que yo Te la dedico Exótica Y yo sé que tú vienes de otra parte, ma Y es que esa belleza que tú tienes Tienes los poderes pa' tenerme Como tú me tienes Desde que yo voy a buscarte Por tu polvo le llego hasta amarte Sé que necesito olvidarte Pero no puedo, solo quiero darte Y es que ya no quiero estar sin ti Baby, yo te quiero aquí Yo solo quiero estar contigo Vení, sácame de este castigo No quiero estar así Baby, tú te mueves así Vení, sácame de esta tristeza Encima de tu cama de color turquesa Turquesa, turquesa Encima de tu cama de color turquesa Color turquesa Tú, tú, tú Con ese tatu Te apretó el botón y apagó la luz Tú, 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 tú Con ese tatu Te apretó el botón y apagó la luz Como en el verano pasado Cuando tú estabas a mi lado Y es que ya no quiero estar sin ti Baby, yo te quiero aquí Yo solo quiero estar contigo Vení, sácame de este castigo No quiero estar así Baby, tú te mueves así Vení, sácame de esta tristeza Encima de tu cama de color turquesa Turquesa, turquesa Encima de tu cama de color turquesa Turquesa, color turquesa Nos tomábamos la mano Durmiendo en el verano Que siguen nueve horas de viaje Y me siento de mi cuerpo al pasar ¡Bam, bam, 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 bam! Bebecita, tan bonita Bebecita, tan bonita Bebecita, tan bonita Dime por qué eres tan bonita ¡Gracias!